Me alegra ver que la secta ya no adiestra aquí a los lobos para sembrar el caos. Además, están llevando a esos lobos locos a la vieja cerrería para que vigilen a los prisioneros. Teníamos un oso llamado Cheeseburger. Es como una estrella por estos lares. Sentía debilidad por la carne de Chad, pero contrajo la diabetes y le pusimos una dieta a base de salmón. La secta quiso llevárselo, así que lo liberé. Lo último que he oído es que estaba causando estragos. Alguien debería buscarlo y comprobar si está bien. Eso sí, pilla antes algunos salmones en el estanque. Dáselos a Cheeseburger y lo tendrás comiendo de la palma de tu mano. Lo que hacen aquí es enfermizo. Menos mal que lo chafamos justo a tiempo. Verás, qué divertido. Podemos cantar algo o jugar al veo-beo. Dicen que has salido del país. ¿Cómo es? Pues mira, cada vez que salgo es como ir al mismo sitio de mierda. Si algo tienen en común... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Puedo verlos! ¡Están por allí! ¡Veo a uno! ¡Ya os tengo, cabrones! Somos los putos sacos. Una vez más, Jess, me lo has vuelto a quitar de la boca. Voy del punto B al punto A. Y no necesariamente en ese orden. ¡Está en posición! ¡Sí, tú a lo tuyo y tú a lo mío! ¿Estáis ahí? ¡Responded! ¿Habéis calmado ya al bicho? Hagas lo que hagas, no actúes con timidez. Sube, entra y dale el salmón. El bichillo lo comerá de tu mano. No te preocupes. ¡Ah! 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 ¡Chico, me exige el oso para la cosecha! ¡Prepárate! ¡Es por además! ¡Atrapa al oso para el padre! ¡Captura al oso! ¡Es un acto! ¡Cártame esto! ¡Aquí! ¡El oso no se escape! ¡Es un acto! ¡Es un acto! ¡Un oso! ¡Un oso! ¡Estás preparado! ¡Aquí para el de oso! ¡Que el dichoso oso no se escape! ¡Ay, tío! ¡En los huevos otra vez! ¡Chapo! ¡No! ¡En los huevos otra vez! ¡Menuda puntería! ¡La leche! Sí. Dicen que encontraste a Cheeseburger. Mientras esté contigo, sé que no le pasará nada. Pero recuerda, no le des de comer hamburguesas, porque tiene diabetes. ¡Ostras, Jess! ¡Ostras, Jess! ¡Hoy estás guapísima! Tienes un aire de ninja peligrosa que podría matarte en cualquier momento. ¡Que me flipa! ¡En serio! Supongo que eso será un cumplido. Agente, he oído que salvaste a Cheeseburger de la secta. Buen trabajo. Los faules lo amastraron bien. Destrozará cualquier cosa que le digas. Por cierto, es como una estrella por aquí. Sí, la gente se fija más en el que en ti, que no te extrañe.